Saludos, cinéfilos. Hoy estamos a punto de sumergirnos en el fascinante mundo de la ciencia ficción y los viajes en el tiempo con Proyecto Almanaque. Esta película nos lleva en un emocionante viaje donde la tecnología y la juventud se entrelazan de maneras inesperadas. Sin más preámbulos, vamos a explorar juntos el intrigante universo de Proyecto Almanaque. Proyecto Almanaque nos presenta a David Raskin, un joven prodigio que descubre planos para construir una máquina del tiempo en el laboratorio de su padre fallecido. Decidido a cambiar su pasado y corregir errores, David se embarca en una aventura junto a sus amigos para construir y utilizar esta máquina única. A medida que la máquina del tiempo cobra vida, los protagonistas se encuentran inmersos en una serie de eventos que van desde la emoción hasta la tensión y la inevitable complejidad de alterar la línea temporal. Cada salto en el tiempo trae consigo consecuencias inesperadas, llevando a nuestro grupo de héroes a enfrentarse a dilemas morales y cuestionamientos profundos sobre el destino y las decisiones. La película no solo se trata de ciencia ficción, sino también de las relaciones humanas. Exploramos la dinámica entre los amigos de David, cada uno con sus propias personalidades y motivaciones. Las interacciones entre los personajes agregan capas de complejidad a la narrativa, haciéndonos conectar con sus experiencias y decisiones. Proyecto Almanaque ofrece una experiencia visual impresionante. Desde los momentos de viaje en el tiempo hasta los eventos que desafiaban la gravedad, los efectos especiales capturan la maravilla y el peligro de alterar la realidad. La cinematografía y el diseño de producción contribuyen a la inversión en este emocionante mundo. Además de la trama de ciencia ficción, Proyecto Almanaque toca temas profundos como las segundas oportunidades, la responsabilidad y el impacto de nuestras decisiones en el curso de la vida. Estos elementos añaden capas emocionales a la película, haciéndola más que una simple aventura temporal. En resumen, Proyecto Almanaque es una montaña rusa emocional que combina la emoción de los viajes en el tiempo con la complejidad de las relaciones humanas. Si te apasionan las historias de ciencia ficción que desafiaban la realidad, esta película definitivamente debería estar en tu lista. Y eso es todo por hoy, cinéfilos. ¿Ya viste Proyecto Almanaque? ¿Qué opinas de la exploración de los viajes en el tiempo en el cine? Déjamelo saber en los comentarios. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartir este video con otros amantes del cine. Nos vemos en el próximo análisis cinematográfico. Hasta luego.